en un asiento aquí ahora están peleando los dos que más hablan esa y el guay él habla más que yo parece que ella está aquí ya no quiere hablar cuál es que habla más cuál habla más de esta o esa quién pero esa cuando se corre no, usted no, usted habla mucho ah, sí, yo hablo mucho cuál habla más de los dos guay puede ser tú diciendo que él no, ese más mierda habla que yo no, yo sé voy mira, tú tienes que decir que es ella mira, llevan a esa pobre muchacha mira, es que hasta los cabellos no, no, no diablo, gobe, jesús, cristo no, mamá, así tampoco la novia tuya, tú la dejás de ese lado no, porque es que si yo hablo mucho se habla más que yo yo no hablo, usted habla más que yo no, calla, está aquí atrás no hay cuervo que te lleve a ti tú hablas más que una cotorra como que tú no hablas no hay cotorra guay, como es que te llevas el oído escucha, yo me lleve el oído weee, weee yo creo que yo creo que yo creo que es caro que tengo la alma weee digo, el día miércoles ceniza pero yo a ver si con un pedazo de pie de pollo la boca se calla y se dejan ustedes llegamos a joder guay, que es una fila delante, gente ¿a dónde? no, Vicente aquí en joder hey a mí me pasa nada